El poder regresar a este lugar, hacerlo dos veces consecutivas con el lugar completamente lleno pues se amerita hacer algo completamente especial, ¿saben ustedes? Y así, desde el infierno yo te miro, llorando, gritando, es que por aquí no es la ciudad absurda, volverá a tener sentido para todo esto haya quedado en el olvido Una noche de abril, una noche de abril Una noche de abril, una noche de abril ¡Francia, México! Dime qué estabas pensando, corazón, cuando le dijiste que sí, dime que pies a él Javier, Alba, nos acompaña en el banderón ¡Y estabas fuerte, cabrón! ¡Vecino ruido! ¡Qué bonita banda, qué bonito público! Dime qué intentas con él, y a quien quieres él a mí El maestro, vos cachas Dime si no lo creas, el amor de lo haces como a ningún hombre Dime que pies a él Dime que pies a él Dime que pies a él, vamos a hacer una ola Dime que pies a él, vamos a ver como a mí Dime que pies a él, vamos a ver como a mí Dime que pies a él, vamos a ver como a mí Infiernos en la arena Buenas noches, gracias por estar acá Dime que pies a él, vamos a ver como a él ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!